Representando Ecuador Genesis Reasco And representing Colombia Representando Colombia Tatiana Rentería And on Ring B The second semifinal in the women's over 70 kilos And on Ring B, mujeres de más de 70 kilos por la semifinal Representing Argentina Representando Argentina, Linda Machuca And representing the United States of America Representando los Estados Unidos de América, Iliana Bomarito Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Puto a ring A and advancing to the final, representing Colombia! En el ring A y avanzando a la final, Colombia. Tatiana Retería. Y en el ring B, el ganador en la final, representando Argentina. En el ring B, avanzando a la final de Argentina, Linda Machuca.